Hola a todos, hace mucho tiempo que no hacía videos, este les diré por qué, este les voy a dar dos avisos más bien La primera es que no subí ningún video porque me pasé las vacaciones en Chihuahua y no había internet allá Y no me quería llevar la compu porque quería estar desconectado del mundo como dice mi mamá Bien, y otra es que por qué no he subido segunda parte del, ¿cómo se llama? del clon, del bupper clon Por obvias razones, porque ya tengo la parte, ya tengo la segunda parte, la última, solo que no se quiere subir No sé, que es que la trato de editar y, ¿cómo se dice? Bueno, editar más bien, es que la edito, dice que no se puede editar porque tiene quien sabe qué Y es por eso voy a encontrar una manera de que YouTube no me la ponga de que es derechos de copyright y me borre toda la cuenta Y también que se edite bien, ahora hay que comenzar Bueno, nos quedamos aquí Qué mal, ¿verdad? Bueno, no importa No he practicado, así que creo que me van a matar Sí, o no sé, no hay que decir esas cosas ¡Ay, Dios! ¡Corre, Mario! ¿Te puedo ver, fantasma? ¡Ay, no! Ya me... ¡La cagué! ¡Ay, no! Ya no ¡Wiii! Hay que tener mucho... ¡Wow! Cuidado Ten cuidado Agarro un hongo, ¡ay! Por poquito y me matan ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, Mario! ¡Mario! Yo confío en ti Pero a veces no lo haces bien Bien, vamos a buscar mis armamentos Este... esperenme un momento Bien Bien, hay que continuar Ya les dije que no me interrumpan cuando hago videos Bien, agarramos Yoshi Agarramos una flor Y agarramos... ¡Ay! ¡Damos una! ¡Ah, dientras! Bueno, no importa Ahora vámonos A... Pues, ¿dónde nos quedamos? Aquí Porque necesito pasarla Y de volada A menos que use ¡Hijo de su...! Perdonen Perdonen Ya iba a decir una grosería Pero mejor, mejor no la digo Sí Ya saben que iba a decir, ¿verdad? Bueno Ya Hay que estar tranquilos Porque los videojuegos son arte Como dijo Crazy Video Gamers Son arte Arte puro Y sí le creo que sea un arte Mi mamá no les cree que sea un arte Dice que es fracaso Pero no No es fracaso Es arte Arte puro Al 100% Arte Bueno, ya vamos a dejar el arte a un lado Y vamos a comenzar Ya bien ¡Ah, mamá! Espero que no me maten Si me maten Es culpa de Mario y Nintendo Y me cagan esos fantasmas Bueno Aunque ya no están aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ah, porras! ¡Veme! Aquí no hay que desconcentrarse ¡Oh, hijo de su...! ¡Qué caca! Bueno, espérenme un momento Eh, perdón Espérenme ahora sí Bien, continuemos Como ven, hice unos trabajitos Ya tengo 99 vidas ¿Eh? ¿Tres? Ah, sabía que no iba a funcionar Bueno OPM OPM ¡Oh, chetos! Ah A ver, a ver, a ver, a ver Vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 Bien Esa canción no da miedo Pero si estás en oscuridad Y es un miedosote Te cagas Neta Ay Dios Ay Dios ¡Ay Dios mío, no! ¡Ah, bien! ¡Oh, Dios! Estamos a salvo A salvo Ignoremos esas cosas Bien, 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 bien Vamos Ahora aquí Hay que salvar Porque es Creo que tengo Tras la maldición Del Game Over O Ah, se perdió la práctica Bien Aquí, aquí, aquí Aprovecha, Mario Corre 26 estrellas Bien ¡Woohoo! ¡Por fin! Bosque ilusión 4 Otra Una ¡Wow, wow, wow, wow! Ahora te enojas Por... Querías que la agarrara Así que No hay que enojarse ¡Ay Dios! ¡Mueran! Ah, sí Tengo Yoshi Pero no se me olvidaba Vamos Cometelos Yoshi Ah Vamos, vamos, vamos Vamos Yoshi Corre y olvide esas cosas Ah, pero creo que había ¡Wow! Creo que hay Secreto Ah, ya sé Dónde es Creo que ya Sí Es aquí Sí, era Era aquí ¡Woohoo! ¡Vámonos Yoshi! Bien Y lo ¡Wooowin! Y ahora Desbloqueamos Un nuevo nivel Ah Sí Que no es secreto Bien Vamos por el normal Ahora ya no agarraremos La vida Porque ya tengo Cuatro Pero ya sé que no es mucho Pero no importa ¡Wow! No perdí Más hongos Odio los hongos Aunque Mario Le encantan ¡Oh, Dios! ¡No! Bueno Vamos, vamos, vamos Vamos No puede ser Lo hago la idiota Y me sale todo Muy bien Agarramos La banderita Ahí Agarra Yoshi Bien Bien Vamos Todo sigue normal Bueno Acepto Esa Tortuga ¡Vámonos! Cubo poderoso ¡Ayúdame! ¡Ah! Por fin la matamos Bien ¡Ay no! ¡Wii! ¡He tenido la nube! Podemos viajar Por todo el universo No, ya no Bien Veinte está bien Ahora ya tenemos Casi todos los caminos Solo falta Completar este Normalmente Yo sé Cómo hacerlo ¡Wow! Bien Solo Tenemos Que Completarlo Normalmente ¿O era Truco? Yo creo que es Truco Sí Debe ser Truco Por Y si no es Truco No importa ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Vamos! Bueno Al menos Me hace grande Agarramos Este honguito Bonito Nos vamos Caminar 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 Correr Y nos vamos Abajo Ya sé que eso No venía Tuk 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 Rápido Mario Ya no me queda tiempo del video Y quiero terminarlo Lo antes posible Bueno, no me sale tu 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 coca Recuerda Mario, aquí Ahí no, ahí Bien Así lo dejamos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Comenten, puntúen y suscríbanse Si no te gustó, pues nadie te dijo que no lo vieras